La finalidad de las brigadas fueron organizadas para hacer propaganda política. En 1968 fue un año de agua, tuvimos el movimiento de estudiantes en Europa y en los Estados Unidos. En Chile también tuvimos gente que escribiendo slogans políticos en las paredes. En Nueva York tuvimos los primeros principios de la gente escribiendo sus nombres, sus alias en las paredes. En Chile, en Chile, en Chile, en Chile, en Chile, en Chile. En Chile, en Chile, en Chile. Yo soy hijo de un desaparecido. Y ahí me recuperaron mis abuelos que estaban viviendo en Francia. Y cuando llegué acá y empezamos a intercambiar en realidad ideas, yo les dije, mire, nosotros lo hacemos de esta forma, allá en Francia, que era masacrar calles. ¿No sabía que ahí está prohibido? Ah, no sabía. Antes era ese lugar solamente. Este era uno de los lugares históricos, donde se empezó a pintar. Lo que me motivó salir a pintar fue los primeros tags que yo vi de CENT, del SIC. Hasta que no lo vi en vivo, no fui capaz de hacerlo. O sea, porque no había nada antes. Lo único que era graffiti político, entonces fue fundamental. Quizás seamos uno de los países más machistas del mundo. Por ende, tenéis que tener una contrarrespuesta también súper fuerte. Dentro del movimiento no había muchas mujeres. Siento que al principio hubo un proceso de conquista, de que nosotras nos paráramos con valentía, con fuerza en la calle. El tema de los pueblos originarios está súper como boom. Entonces, no es solo que pintamos esa lucha, sino que también formamos parte de eso. Estás tratando de hacer un aporte a la sociedad. Por último, remover un poco a la gente, ¿no? ¿Estás decorando la ciudad? ¿Necesitamos decorar la ciudad? No creo. Chile Style es folclore en las paredes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!